Con la ánima de mis ojos voy a cantar mi guitarra Tamón veo mi PM, la CBO ya pasaba en la ciudad de Asunción Para que de baratero jale copete y cuya Marcelina Rosa Rivera, donde el sábado carupe o tocarse de la guardia Hagamos el chamba en la cervecería de Americana Para que preparara, hagamos el chamba Saco el bol a ese vecino, niña que me enseñó a Japón Daya Coyne en ese canso, ajasal de ambajo A las doce de la noche se releo, pegó a ojo Aupemara moja que, tajatáñe no taque Ajayujula ceroga, oñebo tímala cerongué Aupemara moja que, tajatáñe pasea A las doce de la madrugada, se vecino dañemos ya Lo salta, atamao y que niña, y sebe Marcelina Marte, ojo Pez enicu, y tumbó y pez Ojas acuevo, se enbo a Dios A las 9 y media en punto A las 9 y media en punto A seguir a ese destino Hasta el pueblo de San José Marcelina Rosa Rivero Ama ese min tecón de Eje Llegando de San José Apurando un tiempo de ser A de Pobesú mi noticia Y mi cujito a Zajagüe Allí se ama sin esperanza De esto un solado más la lleve Marcelina Rosa Rivero Reño que va a ser esa vez Amo y te espero Veja en tu cara boñe Marcelina Rosa Rivero Y crisis en donde está Pérez Veja en la nación Veja en gollabos El corazón y tarobá Marcelina Rosa Rivero Ego, sangre, felicidad Marcelina Rosa Rivero Marcelina Rosa Rivero Eres en la paraguagú Marcelina Rosa Rivero Marcelina Rosa Rivero Eres en la paraguagú Marcelina Rosa Rivero Adiós, palomita, tuve Adiós, cabel de ilusión Marcelina Rosa Rivero Adiós con todo mi corazón Adiós, cabel de ilusión Más alcalá Más alcalá Más alcalá Máslifting Más alcalá Más alcalá Ya va a mí, sé muy nunca, sé de gente, no va a ir, va Se ya vea, me llegaba, cué, re, ara, cué, cué Apenare, ñamae, ña y moa, guío, po, majeta Aja, ena, llevo y meba, otro entende, muy cobé Música 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 Vete y llegue a ese señor, cuara que hoy quedo Ay, cuaú, pego, pego, pe momento, y triste deja Se acame el pua y se haga ua, ay, cuaú, pego, peimento y que acabo y mejor, pues tal vez se caminar Y por gira, escuera, gira y queña, andere, toriano Señor, me halle, salvo, putum, bulla, ve Y por gira, escuera, y queña, y queña, andere, toriano Señor, me halle, salvo, putum, bulla, y queña, andere, toriano Señor, me halle, salvo, putum, bulla, ve Y por gira, escuera, y queña, andere, toriano De la llenureta Añembo, etapa, seré, mijo Oh, mi jamás Andare, senda, boca, tu, a pera Tere, que, esa, pera Asejano, etapa, ser, rivo, rivo, uro, mara Añembo 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 Tu cañe y pecero va para siempre de tu lado Si se hagan despreciado hay coba en viaje y tu mi De cuera y viseje hui, si eres tu malo olvido A tu etama entristecido, la voy a buque y saño mi A tu etama entristecido, la voy a buque y saño mi De cuera y viseje hui, si eres tu malo olvido A tu etama entristecido, la voy a buque y saño mi O pevo eres a ma, re y mi gato o cuero Y pa jase año a voy a buque y saño mi A tu etama entristecido, la voy a buque y saño mi A tú etama entristecido, la voy a buque y saño mi A tu etama entristecido, la voy a buque y saño mi Música 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 Errante sigue mi vida, sin luz, sin rumbo ni tino, por causa ha sido el destino, como tu y tu serapé, se vengo a arape con él. Música 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 Ay, llévenos en buen hijo, ay, sé y te oye despreciar Acepto, vente, tajá, buscando piadosa calma No hay ánima y viajesá, o peceré, coviaré Acepto, vente, tajá, buscando piadosa calma No hay ánima y viajesá, o peceré, coviaré Ay, llévenos en buen hijo, ay, sé y te oye despreciar Ay, llévenos en buen hijo, ay, sé y te oye despreciar Ay, llévenos en buen hijo, ay, sé y te oye despreciar No hay ánima y viajesá, o peceré, coviaré Acepto, vente, tajá, buscando piadosa calma No hay ánima y viajesá, o peceré, coviaré Cojá, nañá y pajá, má, lluveros a molestar Epo y cantero, abue, ay, suerte van de reje Acepto, vente, tajá,制, o peceré, coviaré Acepto, vente, tajá, señ, te oye despreciar Acepto, vente, tajá, má, lluveros a molestar O peceré, coviaré Si yo puedo poner Blanca, rosa, mi querida Conece a su prima Alecane, cuno, uu Hipoqueite, saga, uu Derequece, añanguba Señe, ame, seco, tuba Causa, si dolo, veicu Daikatui se les harai Derequecuini, un momento Se yo fui, un sentimiento Y cangui se recove Ay, me senten, un nivel Derequecuibai, seco, toreipe E yo vinte, nasi, puipe De blanca, rosa, yuguete Música 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 y yo ñe ee, umí teteo upeñure y ya ibu yo a sandurio ñoje no hijao bebe o mi ño de sape pa y a su mi pa muevate hui ni reiei pocujie hui nae pini i serete a batikú a la sape que a kwangu a mage seque yo mage tu se ve se bebe y nae li ja 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 pe a e se peyucan gyo basado y virtudo ho pe a ebi u su isere non de buisera perame o ba ya cabere a pe para o je po i bea muy bate hui o ata e sape que a guiapuere leopo a tu yu jago tocanau o yu asa yu asa ñe eme ajendu pe seque tepe o de monti l'ambu o de bebe pe corea pu o wechiche y no mi estente pa e peni mo i que pe o de sa ro sandu Paratapumomuru y onguajea de Chapulzapé Limbora y curobeta, me opuraje y lomita Hazure y sepeja, ahaceo mi barendape Amaje en la caja, penajía y pico en bar Amaje y ponan ponaba, oje ya peñan de llara Ya y tu beja ya guardaba, ya que sacaña de endú Capriza, marangatu, coibir, ario y cocuaba De amogo tobe y baga, ade y ojo no yujú Voy a apresarte con mis estrofas, mis sentimientos Y al irme lejos de ti mi vida me vea bella Pues así solo puede ser menos mi sufrimiento Que dentro del alma yendo te llevan de la yujú Tengo grabado en mi memoria las horas bellas Que en esa tarde hemos tenido ni un nivel Era una noche, noche temblada de luna llena Deje un idilio bajo una planta, ñañaño y té Tal vez mañana muy pronto encuentre otro camino Mi nueva vida, no olvidarte con baré Yo sin embargo aunque distante sea mi destino Dentro del pecho te irá clamando seré joven Por más no quiera yo por tus padres voy alejado Hoy que la vida es más dinero que el mora y jú Siempre he querido a la riqueza dejar de lado Por esa hora llorando de con el cuno Hoy que la vida es más dinero que el mora y jú Hoy que la vida es más dinero que la vida es más dinero que el mora y jú Y ya estáis más dinero que el mora y jú ¡Gracias! 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 El bien con el mal se paga He ido a mi engañete Yo no te reprocho nada No hay rapa, roja y guse ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez en piados olvido Tu indiferencia Como muera Y entonces que hoy me despido De ti muy lejos Por detajar Si acaso llega algún tiempo Y te recuerdan verá y jugaré Entonces si no habré muerto A consolarte he de volver A jamás desconsolado Yo fama en el voluntad A Dios tormento adorado Lo que llama en libertad El bien con el mal se paga Que iba a mi engañete Yo no te reprocho nada Pero por lo que me guste ¡Gracias! 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 Tú eres la flor perdida de aquel soñado jardín que perfumaba las noches con su fragancia suave y sutil renacen las ilusiones hoy nuevamente alerta otra vez me está volviendo el aroma de tu sonrisa tal como ayer mi perdida flor cuánto te añoré me siento feliz al volverte a ver por hablar de amor ven abrázame nada es que el dolor se dueñe de mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.